Ey, atento, espera tu momento, solo voy a robarte con segundos de tu tiempo Si te gusta el Roblox, vamos a jugar, te dejaré un enlace que luego debes mirar Roblox, reacciones y juegas conmigo, para los rolfitos que aquí me han seguido Mira este video que hasta el final, y luego ve a checar mi nuevo canal Yo nunca pensé que llegaría a este punto Donde la vida y la muerte me sabe igual Me cansé de esperar un cambio en este mundo Yo mismo he decidido que lo tengo que cambiar In the dark, don't know where this road is leading I fell hard, and I saw history repeating Lost my heart, there's nothing that I wouldn't do Wouldn't do El mundo ha sido un caos, desde hace mucho tiempo Que hemos visto mucha gente dar su último aliento Los doyles, a nuestro mundo tienen arrasado Devastados ciudades y enormes poblados ¿Cómo quieren que yo me acostumbre a este sufrimiento? Yo perdí a mi familia, aquí me hundo en el tormento La vida no sabe igual desde hace mucho tiempo Pero ahora soy adulto y pienso arreglar todo esto Recuerdo que hace tiempo hice un prototipo Se piensan desotados para hacer el arquetipo Me va a ser Nostivimang y lo que yo había visto Pero este sería fuerte, aquí se vería distinto Había una leyenda que en la calle era contada De los doyles susceptibles ante las luces radiantes Por eso los TV man casi siempre le ganaban Porque podían usar estas luces tan brillantes No, no, no No tiene un sentido No, 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 no No, no Me niego a mi destino No, 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 no No, no Volveré a mi camino No, 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 no Porque soy Pa' poder analizar con solo ser un robot fácilmente de vencer Una visita Tú eres extraño aquel día Que me ofreció un suero para mi investigación Más unas instrucciones sobre la fabricación Del titán bocina y su poder de destrucción Cortas arriba, corta a los costados Que si has fallado, vuelves a intentarlo No sabes cuánto he sacrificado Creando la belleza que nos ha salvado Cortas arriba, corta a los costados Que si has fallado, vuelves a intentarlo Si vuelves a fallar, es que no has usado El último recurso que Dios te ha dado Puse manos a la cobra para la fabricación Utilizando los métodos en esa descripción Pude crear un modelo con la escala que buscaba Pero se siente vacío porque algo dentro faltaba Su núcleo central carecía de poder Pero que en las instrucciones no decía qué hacer Por eso yo he decidido que me iba a acercar a ver ¿Quién sabría que por eso yo iba a desaparecer? No, no, no No tiene un sentido No, 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 no Me niego a mi destino No, 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 no Volveré en mi camino Porque soy, yo soy El titán televisión En otras noticias ha sido aquí infectado El titán bocina ya no está de nuestro lado Pero un nuevo titán que al mundo se ha presentado Dice el titán TV, nos hemos salvado También es compatible con aquellas bocinas Pero ¿cómo es posible? ¿Quién lo creería? Parece que alguien lo hubiera pensado ¿Quién será realmente quien los ha creado?